my computer. Ok. Uh, I can too. It doesn't matter. Ok, I started recording it. So, nada es para dejarles saber que esta junta sí va a ser grabada y la estamos grabando. Este, referencia, tal vez si hay algún padre que no pudo entrar, este, que quiera la información, les podemos pasar el video. Perfecto, gracias. Pues empezamos entonces o queremos esperar un rato? Pienso que deberíamos esperarnos unos minutos más. Apenas son las 6.2. Ok. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. No. 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 Peque gusto de verte, Isabel. Igualmente. Feliz al día a todos. Gracias. Todos nos extrañamos, no? Ay, sí. Definitivamente. Hubiera querido estar ahí con ustedes. Sí. esperemos que pronto y así sea ojalá y nada más estamos esperando unos cuantos minutos para ver si entran algunas más personas muchas gracias a todos por estar aquí ahora ¿Qué hay de nuevo, Cris? Feliz año nuevo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todos más o menos bien es uno más o menos ahorita pero estoy bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo están sus hijos? ¿Tu esposa? Bien, bien tenemos un poco de COVID en la familia yo no, pero otros sí ¿De verdad? Todos es como estar resfriado por unos días no es nada malo pero un poco espantoso Sí Sí, híjole pues qué barbaridad yo pienso que en algún momento todos vamos a a contagiarnos Me parece que sí Vamos a ver Todos en algún momento también la familia de mi cuñada también así está igual todos contagiados de COVID ¿Sabes? Sería buena idea para hacer un anuncio que para que todos sepan no hay ninguna intención ni tengo el poder de cambiar estar en aprendizaje de distancia está llamado usando Zoom en computadora durante el día por los niños eso no va a pasar vamos a continuar está abiertos y los estudiantes van a continuar a asistir a las escuelas ni tengo el poder como superintendente hacer a la escuela menos que un día entonces sería el gobernador o tal vez la señora la doctora Mace del condado ellos son los únicos que están capaces que tienen el poder de cerrar una escuela entonces no es nada que estamos discutiendo eso no va a pasar estamos haciendo muchos exámenes con los niños con el personal asegurar que todos estén seguros pero vamos a continuar en persona en las clases qué bueno quiero que todos entiendan eso gracias Chris la última cosa que necesitamos son los niños en las casas otra vez sí no ya no ya con parte de la tarde está bien exacto pues empezamos entonces Espy y Alma está bien sí ya podemos comenzar ok pues yo voy a empezar a hacer unas introducciones de las escuelas aquí tenemos Espy y Alma y luego María que es nuestra nueva and I can never say this in Spanish correctly what's parent outreach coordinator coordinadora de alcance a padres entonces hemos hecho una posición nueva y María va a estar encargada en la junior high trabajando con ustedes entonces Espy va a estar totalmente en la high school y María en el junior high entonces tenemos tres para ayudarles y yo soy el superintendente del distrito luego tenemos Francisco Manrique que es el subdirector de la high school que está aquí con nosotros y Mike Potmesil él es el presidente ya el nuevo presidente de nuestra mesa directiva ni habla español entonces vamos a tener que asegurar que está entendiendo todo pero luego no sé si queremos hacer introducciones de todos o queremos empezar con Isabel debemos introducir a todos que piensan yo pienso que no 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 creo que todos se conocen verdad ok entonces vamos a empezar con Isabel Isabel es pues una amiga mía fuimos maestros juntos en la Calica Mecca en Windsor hace un montón de años y luego nuestras hijas fueron comadres en clase creciendo juntos en Cali y entonces yo he conocido a ella por mucho tiempo y ella es una experta en trabajar con los padres latinos y específicamente en los ILAX y DILAX y entonces está aquí con nosotros para hacer otro entrenamiento para que todos sepan el papel de un padre miembro de ILAX y DILAX y es un gran placer tenerla con nosotros aunque estamos en Zoom entonces gracias Isabel de estar aquí con nosotros otra vez muchas gracias Chris me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y más gusto me da saber de que una de mis alumnas de la Calica está en el puesto de ahí de la Junior High verdad hola María felicidades en tu puesto gracias ya me hiciste que me pusiera toda chapiada me da mucho gusto saber que te unes a un gran equipo entonces bueno quiero darles la bienvenida el feliz año nuevo a todos verdad soy Isabel Quiñones yo trabajo directamente con el programa de educación migrante como especialista en instrucción ya tengo 20 años este año cumplí 20 años con el programa migrante pero también trabajo a un lado con la señora Jennifer Guerrero que es la coordinadora de aprendices de inglés en el condado de Sonoma entonces ella les manda un fuerte saludo a todos ustedes verdad y yo la apoyo verdad en estas reuniones para apoyarlos verdad con conocer cuáles son esos papeles que cada uno de ustedes a lo mejor tiene por ahí en términos de qué es este ELAC y DELAC que todo el mundo conoce verdad entonces ese es el papel el trabajo que tengo el día de hoy pero cuánto tiempo tengo para hacer esto a ver quién me puede decir Chris o Alma ustedes díganme porque yo hablo mucho y Isabel si por favor te puedes introducir en inglés porque tenemos a Mike que es el nuevo presidente de la mesa directiva y no habla este español si claro claro creo que no lo entiende entonces si nos harías el gran favor de presentarte con él y tenemos hasta las ocho de la noche para llevar a cabo este entrenamiento muy bien gracias hi Mike my name is Isabel Quiñones and I work with migrant education and the english learner program for Sonoma county and I'm here tonight to train everyone on the responsibilities that parents and community members and staff have in the ELAC and DELAC process at Hillsburg Unified School District Puedo hacer una pregunta Beatriz te va a ayudar o está aquí nomás mirando Beatriz Robles ella estuvimos platicando el día de hoy y ella es una maestra de Cali Calmeca igual que fuimos Chris y yo y ella está a punto de terminar sus estudios como administradora y le dije hoy voy a estar en Hillsburg y dijo a punto de terminar apenas voy empezando buenas noches y me hice el favor de invitarme para pues aprender algo y participar en esto gracias es un gusto verte otra vez y gracias por venir gracias por aceptarme en su grupito y espero aprender con todos los padres también y María mucho gusto en verte también muchos años ok gracias no voy a ayudar vengo a aprender so everybody knows Mike so I was a teacher with Isabel and now Beatriz Robles who you see there at Cali and going back years and our daughters actually all were in the same grade all three of us and then María who is our new junior high parent outreach coordinator was a student at Cali with both of them so yeah it's all in the family all right well welcome everyone I'm going to go ahead voy a enseñar mi um diapositivas que tengo para ustedes el día de hoy um pueden mirarlo ok muy bien may I make a suggestion yes go ahead now I think I'm the only uh non bilingual person it's certainly not not a spanish speaker um that I know it's recorded and that if Alma or SB can I know it's being recorded just kind of not now because I know it's going to be twice as long um and that's if Alma or SB is up to this um just translate it as the slides go and I'll come back and look at it another time I think it'd be much easier for all the rest of you as opposed to y'all breaking up and waiting for me to understand what's going on does that make sense yes thank you yeah I feel like I'm I don't want to slow it down and I know you have a flow so all right so to speak Mike I do have the um presentation um that Isabel shared with me and what I can do is I can um sometime this coming week I can um summarize um the slides um in English and then I could just like number I um do them numerical page and then um email it to you would that work that would be outstanding yeah I mean in that way I also I would like to share with the rest of the board so we can all be up up to speed that would be wonderful thank you all right thank you Mike I will sign off thank you and have a good evening and happy new year thank you to 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 Con toda la confianza del mundo me pueden mandar un correo electrónico. También por ahí, tanto Esperanza como Alma tienen mi celular. Si acaso necesitan pedir algo directamente, lo pueden hacer también. Esto me pasó en nuestra presentación. A ver, permítenme. Donde no puedo avanzar. A ver, espérame un momento. Porque esto me pasó hace un tiempo atrás. No sé. ¿Por qué será? Por eso no nos gusta el Zoom, ¿verdad? A ver, ahí va. Ok, lo voy a hacer de esta manera porque se me hace que de otra manera no me permite. Ok, bueno. Algunas recomendaciones que tengo, no sé si Esperanza me puede ayudar con esto, es de que si acaso tiene alguien una pregunta, como no puedo ver todas las caritas que estoy presentando. Si Esperanza, alguien tiene una pregunta, nomás me avisas para así poder contestar la pregunta. O si alguien quiere escribir en el famoso chat alguna pregunta, si Esperanza o Alma o María pueden también decir, hey, Isabel, tenemos una pregunta de fulanita o fulanito de tal, y así podemos llevar la reunión. ¿Sale? Muy bien. Bueno, la agenda del día de hoy, lo primero que vamos a ver es cómo es que se identifican a los aprendices de inglés, ¿verdad? Cómo es que sus hijos, verdad, son aprendices de inglés. También vamos a hablar sobre el propósito de ELAC, a mí, ¿por qué es que están aquí ustedes esta noche aquí y en las reuniones siguientes? Vamos a hablar un poquito sobre el acta de Brown, ¿verdad? Para darnos una idea de qué son algunos reglamentos que debemos de seguir. Las funciones del comité, o sea, cuál es el papel que cada uno de ustedes lleva. Vamos a tener también cuál es el propósito del DELAC. Hoy día, ¿verdad?, las escuelas han pedido a sus comités que vengan a aprender sobre estos papeles que van a llevar adelante. Y luego al final, pues siempre tengo espacio para preguntas y tengo un comercial que les voy a dar al final también, que también les va a ayudar en este trabajo que están desempeñando. Y pues siempre me gusta, ¿verdad?, de dar una oportunidad a ustedes como padres de familia, ¿verdad?, hablar desde el comienzo para darme una idea de cuál es su experiencia que ustedes han tenido, ¿verdad?, de la función de un ELAC. ¿Qué es la función que ustedes piensan que deben de tener dentro del ELAC o el DELAC? Algunos de ustedes tienen más experiencia que otros porque ya han participado en un ELAC. Otros están en pañales, ¿verdad?, van comenzando. Para esta parte voy a ver todas las caritas. ¿Quién le gustaría decirme, verdad?, cuál piensan que es la función del ELAC? El que guste participar. Y tengo toda la paciencia del mundo. Eso lo aprendí de mi esposa. A ver, a ver, también pueden participar. Ah, ya vi que alguien puede. Sí. Sí. Adelante. Hay alguien que levantó su manita. Yo tampoco veo, no puedo ver todos los demás. Empezamos contigo. Bueno, como su nombre lo dice, somos un comité asesor para los aprendices de inglés y asesoramos a los maestros, damos sugerencias a los directores acerca de los programas de nuestros niños aprendices de inglés. No quiero decir más, solamente hasta ahí, porque si no, te voy a quitar. Muy bien, sí. Efectivamente, ¿verdad?, apoyar a los directivos de las diferentes escuelas, ¿verdad?, dándoles apoyo para que conozcan las necesidades que tienen nuestros hijos, ¿verdad?, porque a veces a lo mejor no saben, ¿verdad?, las realidades que están viviendo en casa o en la comunidad en estos momentos. Entonces, ese es el trabajo primordial de ustedes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace LILAC? ¿Osted? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que una de las cosas más importantes como comité, nosotros debemos de hacer esa calle doble sentido con los maestros, como maestros y padres, para buscar asesoramientos positivos con ellos, buscar las mejoras para los estudiantes, que son aprendices de inglés, como lo dice el mismo comité. Para eso estamos, para asesorarlos, para que nuestros estudiantes se puedan reclasificar lo más pronto que sean posibles, es más, si es antes de que lleguen a la high school, para que ellos puedan ser estudiantes exitosos. Y eso es lo único que yo creo, que para eso está este comité, para buscar esas mejoras positivamente hablando con los maestros y con los padres, en buscar alternativas o asesorarlos para que los estudiantes no se nos vayan quedando y puedan ser exitosos y no que no se vengan a reclasificar ya casi al final de, en el último año, en el último año de la high school, porque va a ser bien difícil para ellos. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros como comité trabajar, en esa unificación, en unión. Muy bien, sí. Me encantó eso, lo que acaba de decir, respecto a de que todos los propuestas que tengamos como padres de familia, madres de familia, ¿verdad?, que sean, ¿verdad?, una voz única, ¿verdad?, de que de esas cosas que ustedes quieren para la mejoría de sus hijos. Ese apoyo que los maestros ocupan, ¿verdad?, para saber la voz de ustedes. Y solo por medio de este comité, ¿verdad?, o estos comités que ustedes tienen, pueden hacer eso. Y para eso se hicieron. Muchas gracias, señor José. A ver, ¿quién más? ¿Quién más sabe? ¿Puede ser la cosa más mínima? ¿O la más importante? A ver, Alma, ¿cuál crees tú que es una de las funciones? Pues una de las cosas, ya voy en mi tercer año escolar, una de las cosas que yo he tenido experiencia personal con el comité, es cuando los padres querían que se unieran las dos escuelas, la charter y la regular. Y en eso, mucho apoyo, los papás de ILAC dieron mucho apoyo para que eso pasara. Digamos, es un ejemplo de algo en que ILAC trabajó bastante, especialmente el ILEAC primario de la escuela primaria, y trabajaron todos juntos, ayudaron. Estamos haciendo, estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Surveys. Encuestas. 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 Y ayudaron bastante los padres en, digamos, este, spread the word, en educando, no educando, pero apoyando a los otros padres, los que no habían hecho la encuesta, en hacer la encuesta. Este, eso, eso, estoy muy orgullosa de los padres, de todos los padres que, que trabajaron en eso. Entonces, esas, como esa asesoría que acaban de mencionar, ¿verdad? La importancia de que, ¿verdad? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y la difusión de, de esas cosas que ustedes, ¿verdad? Proponen, ¿verdad? Y verlas, ¿verdad? Hacer fruto, ¿verdad? De, de la labor que llevaron, ¿verdad? Da mucho placer, ¿verdad? Saber, wow, yo hice, ¿verdad? Fui un granito de arena, ¿verdad? Para esa decisión que se pudo elaborar. Entonces, sí, esa es otra, obviamente, eso es algo que también pueda salir de, de este comité. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante aquí con, con la presentación. Y muchas gracias por compartir. ¿Y cómo se identifican, pues, a los alumnos aprendices de inglés? Bueno, los aprendices de inglés, ¿verdad? Cuando ustedes matriculan a sus hijos, tanto si entraron en el kinder o usted llegó con su familia, vamos a decir, cuando ya estaban en segundo o en secundaria o en preparatoria. Entonces, las secretarias de las escuelas normalmente les proveen esta encuesta del idioma en el hogar, donde les hacen algunas preguntitas, ¿verdad? Sobre si, si en la casa se habla otro idioma que no sea inglés. Y pues, y pues al igual que, que ustedes, ¿verdad? Mis hijas, ¿verdad? Aprendieron español en casa primero y luego en la escuela fueron aprendiendo el inglés. Entonces, entonces mis hijas fueron aprendices de inglés al comienzo. Entonces, este, esta encuesta de idioma, ¿verdad? Se hace para identificar a los niños que son aprendices de inglés. Después de que se identifican por medio de esa encuesta, la escuela tiene 30 días para aplicarles un examen que se llama el ELPAC, que bajo ya muchos de ustedes han conocido, ¿verdad? Que la prueba del dominio del inglés de California es, normalmente esa prueba inicial se hace para los niños de kinder, ¿verdad? en esos 30, en esos 30 días. Después de que ellos ya tomen los exámenes, ¿verdad? Ya después, cada año, después del año del kinder, siguen tomando el examen hasta que ellos lleguen a un nivel satisfactorio para poder ser reclasificados, lo que dijo el señor José anteriormente. Pero vamos a decir que acaban de llegar de México o acaban de llegar de otro lugar. Vamos a decir que llegaron de Texas. Entonces, la escuela tiene 30 días para aplicarle el ELPAC, este examen inicial a esos estudiantes también. Hay dos diferentes oportunidades en que se da la prueba inicial del ELPAC a los estudiantes. Eso es importante saber también. Y luego ya después de que toman el examen, entonces sigue lo de lo del desarrollo de inglés, o sea, las clases que los niños van tomando, ¿verdad? Y hay dos tipos. Hay la forma integrada y la forma designada. La integrada es que dentro del mismo salón de clase, ¿verdad? Se les da tiempo a los niños, ¿verdad? El integrado es cuando todos los niños están en clase, los maestros están dándoles técnicas específicas al vocabulario, usar oraciones completas donde los niños puedan participar con los demás niños, usando esas oraciones para que los niños puedan participar. La otra manera es el aprendizaje designado, donde los niños saldrían del salón de clases, si están en la primaria, irían a un lugar destinado para el aprendizaje destinado a su nivel de inglés. Para los que están en la secundaria y preparatoria, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque ellos van a diferentes clases, ¿verdad? Van a seis o siete clases en el día. Entonces, si eres aprendizaje de inglés, entonces tienes tu propia clase para lo que le llamamos ELD, ¿verdad? Para esas clases. Un poquito diferente que en las primarias. Y luego el niño, aprendizaje de inglés, ¿verdad? Por sus siglas, se llama EL, ¿verdad? O EL que les llamamos en inglés, que es el estudiante. Y luego lo que habló del señor José, ¿verdad? Es los niños que para que puedan ser reclasificados, hay también esa clasificación RFEP, ¿verdad? Que es la reclasificación cuando ya los niños llegan a cierto nivel aprendiendo el inglés. Y según el año escolar en el año escolar en que ellos están, se va ajustando, ¿verdad? El nivel de inglés que el niño debe de saber para ese grado. Entonces, no es que el examen que se aplicó para el kinder se va a dar a un estudiante del grado ocho o nueve. Obviamente tiene que ser según el nivel o el nivel o el grado en que el niño va subiendo. Entonces, se dice, ¿verdad? Que para reclasificar, si un niño ha empezado en el kinder, ¿verdad? Vamos a decir su trayectoria. Esperamos que más o menos para el grado de quinto o entre cuarto, quinto y sexto grado, más o menos es lo que tarda un niño o una niña para aprender el inglés. Entonces, tanto no solamente hablado, porque a veces nos confundimos, a veces pensamos de que no, pues es que mi niño desde el primer año, ¿verdad? Ya sabía, llegaba a la casa y hablé, hablé en inglés y sabe hablar inglés. Bueno, una cosa es hablarlo, ¿verdad? Y hablarlo, ¿verdad? Con los términos que los niños hablan, ¿verdad? En el, vamos a decir, en el patio de recreo, pero es diferente saber hablarlo académicamente. Eso quiere decir de que ya el niño entiende el inglés a nivel de lo que están enseñando en clase, con todos sus, ¿verdad? Diferentes términos y vocabulario que utilizan. So, es saber hablarlo, leerlo y escribirlo. Y eso tarda entre cinco a siete años cuando estás aprendiendo un idioma. Entonces, es cuando normalmente vemos esas reclasificaciones. Ahora, les puedo decir nomás por experiencia, porque tengo tres hijas. Normalmente el primer hijo, ¿verdad? Tarda más tiempo para ser reclasificado. ¿Por qué? Porque él no tuvo, ella no tuvo una hermanita, un hermanito aquí, bla, 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 hablándole como cotorro, ¿verdad? De allá en la casa en inglés, ¿verdad? No tuvo esos ejemplos. Entonces, ya cuando, por ejemplo, ya mi niña, la última, ¿verdad? Ella fue reclasificada, yo creo, como en segundo, tercer grado, ya no me acuerdo. Y la primera, así fue hasta como sexto grado, quinto grado, o sea, se tardó. Entonces, es también, dependiendo, ¿verdad? De cuánto inglés, ¿verdad? Están practicando, no nomás en la escuela, también en actividades de deportes, de clubs, de diferentes cosas en que ellos se empapan en el idioma. Entonces, eso es importante que sepan también. Y enseguida, quiero nomás enseñarles unas estadísticas que tenemos aquí, tanto de estatales como en nuestra área donde vivimos. Y los acabo de bajar del internet. Todavía no tienen el 21-22, pero tienen el 20-20-21. Dice que el 18% de los estudiantes en California son aprendices de inglés. Son un millón de estudiantes, ¿verdad? Que son aprendices de inglés. Entonces, es un número muy significativo. Hay seis millones de estudiantes en el estado. Entonces, hacemos una sexta parte de sus estudiantes. Y aquí en el condado de Sonoma, nomás para que más o menos nos demos una idea de cuántos niños también comprimen ese número de estudiantes. Aquí tenemos 15,000 estudiantes en total. Y de esos 15,000, 21% de los estudiantes son aprendices de inglés. Ya estamos hablando de una quinta parte de los estudiantes, de todos los niños aquí en el condado de Sonoma, son aprendices de inglés. Y de esos estudiantes, el 85% son hispanohablantes. O sea, son de nuestra raza, nuestra gente. Y algo muy significativo, importante que ustedes sepan, es de que aquí en California, ¿verdad? Se educa casi una tercera parte de todos los aprendices de inglés de todo el país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir de que aquí en el estado de California, ¿verdad? Nosotros manejamos el mayor número de estudiantes, ¿verdad? Que son aprendices de inglés. Y bueno, al principio hablamos de cuál es el propósito del ILEC. Y ya muchos de ustedes lo dijeron, pero hay algunas cuantas otras cositas, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Es que todas las escuelas que tengan 21 o más estudiantes que son aprendices de inglés, tenemos que tener un ILEC. Es una ley. Si hay 21 estudiantes ya aprendices de inglés, obviamente se tiene que ver un ILEC. Obviamente aquí en Hillsborough, ¿verdad? Pues tenemos bastantes niños aprendices de inglés. donde esta regla ayuda mucho es como por ejemplo, vamos a decir en pueblitos chiquitos, ¿verdad? Vamos a decir como por ejemplo en Westside o Alexander Valley, donde hay pocos niños, ¿verdad? Entonces, si hay 21 estudiantes o más, ¿verdad? Que son aprendices de inglés, entonces tiene que ver ILEC. Eso les comento porque si acaso a veces nuestros niños, yo como soy del programa migrante y nuestras familias se mueven bastante, si te llegas a mover a otro lugar, esto es muy importante porque si no tienen un ILEC, su escuela y hay 21 estudiantes que son aprendices de inglés, usted puede hablar con el director y decir, ah, usted necesita tener un ILEC, ¿verdad? Para representarnos. Es un comité también de padres que son, y está compuesto de padres, aprendices de inglés y otros miembros, por ejemplo, el director, maestros, bibliotecarios, diferentes personas de la comunidad, pero no es el propósito primordial de los padres de familia y de estas personas que están en el comité, es abogar por todos los estudiantes. Y aquí les hago hincapié la importancia de todos. Aquí no estamos abogando por nuestros hijos solamente. Estamos aquí porque estamos abogando por todos. al hijo del vecino, a la hija de la amiga de mi hija X. O sea, no estamos aquí nomás para abogar por nosotros, por nuestros hijos. Claro, también queremos ayudarlos a ellos, pero estamos aquí como comunidad para ayudarnos todos. Y el propósito, como ya dijeron, verdad, es asesorar, verdad? Ya dijeron eso claramente, asesorar al director y al personal, verdad? Con todas esas necesidades que tienen nuestros hijos. El ILAC, elige un miembro al DILAC. So, hoy día estamos como un grupo de DILAC. Entonces, una persona por lo menos de cada comité debe de asistir al DILAC. Para que todos son invitados, pero tiene que ver una persona que luego vaya a llevar esa información a sus DILACs para dar un resumen de lo que pasó en esta reunión. Y por último, los miembros recibirán una capacitación para llevar a cabo sus funciones. So, el día de hoy ustedes están recibiendo esa capacitación. Entonces, muy bien, Hillsburg, verdad? Por dar esa oportunidad, verdad? A los padres de familia. Y también el DILAC aconseja y ayuda a la escuela. Hay diferentes maneras. Hay varios planes que las escuelas necesitan que hacer cada año, verdad? Hacen muchos planes académicos y uno de ellos, verdad? Habla del plan académico para aprendices de inglés específicamente. Y allí es donde les piden en el DILAC. O el DILAC, verdad? Cuáles son algunas necesidades que sus hijos tienen, tanto para primaria, secundaria y preparatoria. Y allí es donde empiezan a escribir, verdad? Los objetivos para el año próximo. Y normalmente algún presidente de, me imagino que el DILAC o de los DILAC tiene que firmar junto con el director, verdad? Esos planes. Entonces, muy importante no firmar hasta que no sepas de lo que se trata, verdad? Yo siempre les digo a los padres de familia aseguren, verdad? De conocer, verdad? Bien estos planes. También hay un plan singular, verdad? Que también son de los logros académicos de los niños, donde están hablando del plan de todos los estudiantes de todas las escuelas, no nomás los aprendices de inglés. Y allí también vienen otras metas o estas mismas metas que hablé anteriormente para sus hijos, pero ahora están hablando de todas las metas, verdad? Tanto en inglés, en matemáticas y en los demás, en las demás materias. Y también se les pide la aportación de ustedes. A veces les piden, verdad? Por medio de una encuesta. A veces les piden, verdad? Que asistan a una reunión o en estas mismas reuniones les, les piden su aportación. Y voy a tomar un minuto porque puedo ver que Lisbeth, Treda tiene por ahí su mano alzada. A ver, Lisbeth. Gracias, Isabel. Una pregunta. Estás diciendo que como comité debemos aportar y aprobar en el plan singular. Qué significa? Significa que nosotros podemos dar aportaciones al plan o solamente revisar y firmar? No, es aportar también. Entonces ya después de que es todo un proceso, o sea, deben de poder aportar diferentes ideas, ideas hacia este plan singular. Y también al final, verdad? Hay una persona, no estoy muy segura, verdad? Cada distrito tiene alguna persona de sea del ILAG o DILAC, verdad? Que firma o aprueba, verdad? Por todo el grupo. Y las ideas que se aportan deberían de aparecer ahí o eso es a discreción de la escuela de agregarlo o no? Entonces lo que hacen, como hacen diferentes sondeos, verdad? Porque son varios diferentes comités que hay en las escuelas. Entonces se junto con los exámenes estatales que toman los niños para ver dónde están los rendimientos escolares, se hace este plan. Entonces es como algo en conjunto. En conjunto. Ok. Y mi última pregunta. El distrito hace un resumen del plan, del single plan y también del 5, el plan más grande del distrito. Cuando uno de ILAG lo revisa, debería de recibir esa copia resumida o debería recibir todo el plan completo, que son varias hojas. Puede, pueden, es, es un, tanto un plan como el otro son documentos públicos. Entonces ustedes pueden tener acceso tanto al resumen que a veces es más fácil de entender que, que todo un plan enorme, verdad? Porque son, estamos hablando a veces de cienes de hojas. Entonces puede, como les dije, son, son planes públicos. Y he visto en el sitio de web de Hillsburg, al igual que muchos sitios de diferentes distritos escolares, ahí deben de tener esos planes por año. En es, no sé si están en español, pero ahí están, verdad? Para que ustedes lo puedan revisar. Y si no está, pueden pedirlo en la oficina del distrito escolar de Hillsburg. Ok. Y obviamente lo podemos pedir en español, verdad? Sí, yo pienso. Fíjense que yo ni, no me he fijado si está en español, pero si necesitan que les traduzcan, si no está en español, entonces pueden pedir verdad? Eso. Gracias. Alma, querías decir algo? Nada más un comentario. Este, no he visto este año si están allí, pero cuando estaba yo aplicando para este trabajo, si estaban los planes, porque antes de aplicar para el trabajo, comencé a leer los planes, comencé a leer todo eso. Eso sí estaban antes. No, no me ha fijado si están ahorita. Este, pero si no están, díganos a este y nosotros a este hablamos con el distrito para, para que estén los planes en las dos ciudades. Perfecto. Gracias. Y con todo esto de, del COVID famoso y la pandemia. Híjoles, cómo nos hemos atrasado en términos de poner los documentos al día? Eso sí les puedo decir. Hay muchas otras cosas que están sucediendo en las escuelas que a veces, por eso no vemos las cosas actualizadas. Entonces, pero a veces nomás es un recordatorio, verdad? Al, verdad? de las oficinas para que sepan verdad a ver, Marisela, tienes una pregunta? Sí, Isabel. Cuando, por ejemplo, cuando revisamos el plan. Y no estamos de acuerdo. Ah, no queremos firmar. Este, la escuela nos, nos puede presionar para firmar, porque pues a veces que te hablen, necesito que pases a firmar, necesito que pases a firmar. Y es, es que no estamos cómodos con firmar y es que necesito que lo firmes. Podemos dejar el documento sin firmar o, o podemos hacer una nota firmando y decir que no estamos de acuerdo como comité o, o cómo le hacemos. En ese caso, si, si ustedes se sienten verdad de que necesitan, por ejemplo, de que hay algún cambio, vamos a decir que a veces hay una cosa, verdad? De que no se habló, que no, o que no, o que no queda claro. Hay veces cosas que se escriben de manera de que no se entienden, verdad? Yo así me encuentro ahorita que estoy terminando la maestría. Digo, oh my God, y esto con qué se come? Y ahí ando busque y busque. Entonces, a veces nomás se necesitan esas aclaraciones, verdad? Entonces, obviamente, si no se sienten verdad a gusto de firmar algo que no, una que no entienden o que no es razonable de las cosas que ya quedaron de acuerdo, verdad? los diferentes comités, estamos hablando de varios, verdad? Aparte de este. Entonces, si pueden pedirle verdad a los directivos, verdad? De que si se puede hacer otra reunión donde hablan, verdad? de sus recomendaciones que tienen. Y yo no sé cómo bajar las manitas o por ahí. Si alguien sabe, me ayuda porque ahorita tengo, no sé si tenga por ahí otras preguntitas. Ok, muy bien. Bueno, también hablamos de que deben de aportar, pueden aportar diferentes necesidades a la escuela que tengan sus hijos y también hay un censo anual de idioma que se hace cada año en las escuelas. Entonces es otra manera en que el INLAC también aporta y ayuda con ese censo anual. Y cómo puede la escuela apoyar al INLAC hacer su función? Pues también la escuela, verdad? Es tiene verdad su papel en todo esto. Entonces las responsabilidades que ellos tienen es darles capacitación como el que están recibiendo el día de hoy, materiales para para que ustedes puedan abogar. Entonces tanto si están impresos como si están por medio de de verdad, por correos electrónicos o que se los manden a ustedes a su casa. Realizar las elecciones para todos los oficiales. Entonces me imagino que la mayoría de ustedes ya tuvieron sus elecciones, sus nominaciones, sus elecciones a mí tienen sus oficiales del INLAC. So la escuela ayuda, verdad? Para que para que eso suceda. facilitar las reuniones de INLAC de forma regular. Entonces no es nomás decir verdad? Vamos a hacer estas reuniones cuando sea, sino que debe de haber algo de formalidad, verdad? De de que sean regulares, verdad? Para que llevemos el hilito, verdad? De todo lo del año escolar para que se vayan viendo los temas diferentes y se vayan viendo, verdad? De que se van haciendo las diferentes cosas que se necesitan que hacer. Entonces de forma regular deben de hacer estas reuniones y. Hay oportunidades también a que por medio del INLAC o DLAC les hablan sobre las diferentes conferencias que hay disponibles para ustedes y yo tengo un corte comercial al final de la conferencia de aprendices de inglés y programa migrante, verdad? Que vamos a tener para el 28 de febrero y el primero de abril, perdón y el primero de marzo. Entonces ahorita les voy a dar el enlace porque hicimos unos cuantos ajustes con esta nueva onda de de COVID que acaba de entrar. Porque lo vamos a hacer en vivo y ahora lo vamos a hacer virtual desafortunadamente. Pero bueno, tenemos que hacer lo que se lo que sea necesario verdad para estar saludables y seleccionar una hora conveniente para las reuniones. Entonces las reuniones no deben de ser a las seis de la mañana nada más porque es conveniente para el director. Deben de ser a una hora que las familias puedan asistir. Si es posible cuando estábamos en vivo debe tener cuidado de niños, traducción, mejor un bocadillo por ahí, verdad? Mejor un cafecito, un chocolatito calientito, vean estos fríos que hace tanto frío. Algo razonable, verdad? Para que para que nos la llevamos a gusto. Bueno, hasta ahorita. Alguna duda que tengan? Bueno, ¿Qué debe de ser el ELAC? Pues el ELAC debe de desarrollar sus propias agendas. Acuérdense que en el ELAC, verdad? Tienen diferentes cosas que ustedes van haciendo durante la reunión y una de ellas es mantener las minutas, verdad? Que es como un resumen escrito a normalmente por la secretaria o el secretario del ELAC llevando a cabo de las diferentes personas que vinieron a hablar de los anuncios que hubo, de alguna votación que se hizo sobre algún tema. Entonces eso es muy importante llevar a cabo las minutos, también las minutas ayudan como un registro para aquellas personas que no pudieron asistir a la reunión. Para y normalmente se hacen inicial al principio de la reunión para que aquellas personas que no pudieron estar presentes puedan escuchar. Ay, me perdí a la señora Isabel Quiñones, yo tanto tiempo que tenía sin verla, vamos a creer, pero pues así para que las personas de verdad estén bien informadas de lo que perdieron y que sepan. Ah, ahí dieron información sobre salud mental y eso era muy importante para mí. Voy a anotar ese teléfono, aunque me proporcionaron. Las minutas ayudan como ese registro. Aparte también las personas que sí asistieron a la reunión anterior deben de dar una moción de que si están de acuerdo o no están de acuerdo con las minutas que se escribieron. Y si acaso hay algún ajuste que se tenga que hacer, que dada las minutas, entonces se hace en esa reunión. La asistencia debe de llevarse registrada, si está por escrito, no sé, hoy Alma y Esperanza y María, si están escribiéndolo en el chat o no sé, cómo lo están haciendo el día de hoy que estamos en Zoom. Estamos grabando la reunión, entonces por medio de la reunión vamos a poder tomar nota de todas las personas que asistieron al entrenamiento el día de hoy. Ah, muy bien. Es que ya saben todos los trucos de Zoom, ¿verdad? Si grabas ahí, ¿verdad? Se quedan los nombres, ¿verdad? Grabados. Muy bien. Entonces, si estuviéramos en vivo, ¿verdad? Estaríamos tomando, ¿verdad? Las firmas de ustedes de que asistieron a la reunión. Y allí mismo las firmas es importante saber, ¿verdad? Si vino el comité, ¿verdad? De las personas. Porque aparte del comité, vienen padres de familia y pues se ocupa, ¿verdad? Que el comité venga la mayoría de las veces, ¿verdad? A las reuniones para que represente bien a la gente que está abogando, ¿verdad? Por ellos. También hay una persona que se debe de enviar al DLAC, por lo menos, ¿verdad? De este, del ELAC. So, del ELAC tiene que ir una persona por lo menos para que pueda también escuchar qué es lo que se está tratando a nivel distrito. Y también el ELAC debe de abrir las reuniones para todas las familias interesadas. El personal escolar, está abierto al público. O sea, son reuniones públicas. No podemos decir, por ejemplo, hoy invité a la maestra Beatriz Robles, ¿verdad? Y como es una reunión pública, yo sabía que yo la podía invitar. Ella no es un Zoom bomber que llaman por ahí, ¿verdad? Ella es parte de nuestro público del día de hoy. Entonces, podemos, ¿verdad? No más para que sepan, ¿verdad? Estas reuniones no se hacen en secreto, ¿verdad? Son reuniones que están abiertas para todas las personas. Y aquí hablamos un poquito de leyes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo llegué al programa de educación migrante hace 20 años atrás y yo decía, ¿qué ondas con esto del acta de Brown? ¿Verdad? O Brown's Act, que se llama en inglés, ¿verdad? Y al principio yo no le entendía a mi papá. Sí, pues ya parece de tantos años que lo escucho y lo hablo de él ya como que ya se me quedó, ¿verdad? No espero que les tome 20 años a ustedes. Espero que les tome menos de 20 segundos. Bueno, básicamente el acta de Brown o estas leyes que tiene es de que los anuncios de estas reuniones de ELAC tienen que venir junto con su agenda o los puntos importantes que se van a llevar en la agenda. Y eso se debe ser 72 horas antes de la reunión. Puede ser mucho antes de las 72 horas, pero tiene que ser antes. Si no es antes de las 72 horas, en realidad esa reunión no es una reunión formal y puede ser de que el ELAC pida de que o las familias pidan de que se haga otra reunión del comité de ELAC porque no siguieron, ¿verdad? Esta acta de Brown, ¿verdad? Entonces en esos volantes o puede ser si ya tienen la agenda escrita, pueden poner la agenda también y dentro de ahí debe de dónde va a ser, incluir en el enlace, si va a ser por medio de Zoom, escribir el nombre de la escuela, si van a ser en la escuela, los horarios y la fecha. También seguir los temas agendados y si hay algún otro tema importante de los padres de familia que no están agendados, entonces esos temas se pueden agendar, pero para otra reunión, ¿verdad? Entonces es importante seguir la agenda que ya se propuso, ¿verdad? Que se hizo anteriormente con los directivos de la escuela junto con los del comité. El público debe tener acceso a todos los materiales que se tratan o distribuidos a la reunión. El día de hoy, este PowerPoint que yo tengo para ustedes, ¿verdad? Voy a pasárselos, bueno, ya parece Alma ya lo tiene, Esperanza lo tiene. No tengo el email de María, pero puedo mandárselo también para que así ustedes puedan tenerlo como referencia. Porque pues yo estoy hable y hable y a lo mejor no se les quedó eso de la acta de Brown y otras cositas. Y así ustedes pueden mirarlo después, ¿verdad? Con más calma. Isabel Liz, ¿tiene alguna pregunta? Ah, sí. Muy bien. Please. Gracias, Isabel. Una pregunta. Y es posible que el comité ILAC se reúna para llamar a una reunión extra que no se haya programado antes y que tal vez pensemos que es urgente reunirnos antes de la junta que se había planeado en, ahora no, en la pasada reunión. Ah, no sé si me explico. Cuando dices que si el ILAC estás hablando del comité solo o estás hablando de el ILAC como un, una reunión con todos los padres de familia junto con el comité. Una reunión con todos los padres. Ok. ILAC puede llamar a una reunión extra, no sé cómo se le puede llamar. Sí. O sea, si el comité, ¿verdad? Designa de que se necesita, vamos a decir que ustedes tienen, con el programa de migrantes tenemos seis reuniones, ¿verdad? Al año. Esos ya son esas seis. Pero si acaso hay otra, vamos a ir por lo de la pandemia, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se tengan que hablar. Y no ajustan esas seis reuniones, entonces pueden pedir una séptima y una octava. Obviamente hay nueve meses en el año escolar, entonces si es necesario y es algo que el comité, ¿verdad? Piensa que es necesario para el bienestar del, ¿verdad? Al aprendizaje de los niños, ¿verdad? Se puede pedir. Ok. Y para planearla, obviamente nos tenemos que reunir y determinar el tema y crear la agenda para que sea publicada. Para reunirnos a la planeación, ¿eso es ilegal o no? Es parte del proceso. Es parte del proceso, pero son las personas que hacen las agendas, ¿verdad? Son las personas que los padres de familia, los apéndices de inglés votaron para que esas personas pudieran junto con los directores de las escuelas y siempre hay una persona de la comunidad. Esa persona de la comunidad puede ser un padre de familia, puede ser la bibliotecaria, puede ser una maestra, puedo ser yo, puede ser otra persona, ¿verdad? Entonces esas son las personas que se reunirían para hacer esa extra reunión junto, igual siguiendo el mismo proceso que las reuniones regulares. Ok, gracias. Marisela, ¿quieres pregunta? Sí. Con respecto a las reuniones, Isabel, por ejemplo, Comité ILAC planeamos nuestras reuniones. Tenemos cinco o seis juntas al año para hacer nuestras reuniones. ¿La escuela nos puede obligar o de alguna manera nos puede como imponer a meter más reuniones? O sea, agregar. Sí, que nos digan que, por ejemplo, Comité ILAC haga su calendario y que después nos digan, vamos a tener una reunión aparte de esto y vamos a llamar como si fuéramos ILAC. ¿La escuela puede hacerlo? Bueno, puede pedirle, ¿verdad? Me imagino que si el director de la escuela o el superintendente pide, ¿verdad? Si se puede hacer otra reunión porque otra vez suceden muchas cosas en el año escolar, ¿verdad? Y si acaso hay una necesidad que la escuela ocupa, ¿verdad? Su asesoría de ustedes y sin la asesoría de ustedes no podrían, ¿verdad? O sea, hacer alguna programación o hacer algo, ¿verdad? Eso sería bueno para todos los niños. Acuérdense que estamos aquí porque estamos queriendo abogar por todos los niños apéndices de inglés. Y pues queremos lo mejor, ¿verdad? Entonces, sí. O sea, tanto si son los padres de familia pidiendo otra reunión, ¿verdad? O si son los directivos, ¿verdad? La palabra obligar, ¿verdad? No es tanto que obliguen, sino es más en forma de pedir, ¿verdad? Pedir y explicar por qué, ¿verdad? O sea, me imagino que siempre hay un por qué. Ok. No sé si me expliqué bien, Marisela. Sí, sí, está perfecto, Isabel. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Y ya hablamos de que los materiales deben ser, oh, deben de estar públicamente, ¿verdad? Disponibles para los padres de familia porque algunos no vinieron el día de hoy. Entonces, debe de ver un lugar. Ahora que ya estamos todos tan cibernéticos, ¿verdad? De que ya manejamos, ¿verdad? El correo electrónico, abajo nos metemos al sitio de web de Hillsburg. Ahí normalmente tienen una carpeta de Google, ¿verdad? Donde las minutas, ¿verdad? De estas reuniones deben de estar. Y allí es fácil para que alguien lo pueda, ¿verdad? De tomar. Pero vamos a decir que eres algo como Isabel. Así que no eres muy, yo siempre digo que no soy muy técnica que digamos. Entonces, a mí todavía me gustan, miren, ahorita aquí a mi lado, miren, todo, todo yo, todo bajo yo del internet, ¿verdad? O de diferentes, o hago copias. Porque así soy yo. Entonces, si acaso tienes, necesitas, ¿verdad? Las minutas, tú puedes ir a tanto con, a la escuela, con las secretarias, o con, a la oficina del superintendente y pedir, ¿verdad? Las minutas de estas reuniones. Porque no necesariamente, ¿verdad? Si uno no tiene acceso a una computadora o en su celular, está muy chiquito. Entonces, puede uno pedir esas copias. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Ah, ya hablamos de mantener la carpeta. ¿Y cómo se forma el ELAC? Pues normalmente las elecciones se hacen cada año. Y se hacen normalmente al comienzo del año escolar, si es posible. Ahora pongo, si es posible. Porque si algo nos ha enseñado a la pandemia, ahora todo corre muy despacio. Híjoles. Y yo soy una persona súper impaciente para las personas que me conocen. Entonces, he tenido que aprender a ser súper paciente en estos momentos y en estos tiempos. Y una de esas es también esto, ¿verdad? De las elecciones. He visto tanto en el programa Educación Migrante, en los aprendices de inglés, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Porque hay tantas cosas sucediendo en la escuela, ¿verdad? Por medio de esta pandemia de que hay cosas que se atrasan y que ahora, ¿verdad? Los comités, ¿verdad? A lo mejor no comienzan luego, luego al principio del año. Entonces, si es posible hacerlo al principio. Y si no, entonces lo más pronto posible que se pueda hacer. También las familias pueden votar por los miembros del ELAC. Entonces, solo las familias que son aprendices de inglés o cuando están ustedes en esas nominaciones y elecciones, ni el director de la escuela, ni Alma, ni la señora Esperanza, ni esta María, ¿verdad? Pueden estar votando. Si yo estoy ahí presente, no puedo votar. ¿Por qué? Porque yo no soy madre de familia de Hillsborough con niños aprendices de inglés de ahí. Entonces, solo los padres de familia. Entonces, es el trabajo de estas personas, del personal de Hillsborough, saber quiénes son esas personas que son padres aprendices de inglés para que puedan votar. Y cualquier padre de familia o madre de familia puede ser nominado para el ELAC. Eso es importante saber de que todos nosotros, ¿verdad? Somos capaces, ¿verdad? De poder llevar a cabo una reunión. Podemos tomar un pequeño resumen de lo que se trata la reunión. Para las minutas. Podemos aprender. Para eso estamos aquí. Estamos aquí todos para aprender. Nadie nacimos, ¿verdad? Con ya esas habilidades de cómo correr un ELAC, ¿verdad? No. Es algo que se aprende, ¿verdad? Y se aprende haciendo estas reuniones y aprendemos de los demás. Y también es importante saber que el director o la directora de la escuela es un miembro del ELAC. No solamente los padres de familia. O sea, ya automáticamente el director o la directora son miembros de este ELAC. Mencionado antes, también hablamos de que otros miembros, ¿verdad? Del personal escolar, la comunidad, pueden ser elegidos también para un ELAC. He visto, por ejemplo, tengo más conocimiento como en Windsor, ¿verdad? Hemos tenido a la señora que se encarga de la nutrición, ¿verdad? Del distrito, ¿verdad? Escolar como parte del ELAC. ¿Por qué? Porque a ella le interesa asegurar de que las familias, ¿verdad? Tengan esos recursos de salud para sus hijos, ¿verdad? Donde hay comida, donde pueden ellos encontrar diferentes recetas nutritivas X, ¿verdad? Entonces, ella forma parte de ese ELAC. Les estoy dando un ejemplo porque pues hay diferentes personas que pueden tomar este papel como persona comunitaria. Isabel, creo que Liz tiene una pregunta. Ah, sí. Liz o Maris, no Maris, o las dos. Maris y Liz primero. Tengo varias. Una, la primera es, dice que solamente los papás de aprendices de inglés. ¿Eso cuenta también los papás que nuestros hijos ya se reclasificaron? Nosotros, los papás que ya se reclasificaron, ¿podemos votar? ¿O solamente los papás que sus hijos todavía están sin reclasificar? Ok. A veces somos familias mixtas. Ok, vamos a decir que mi hija mayor se reclasificó, pero mis otras dos hijas no se han reclasificado todavía. Entonces, yo puedo votar. Pero vamos a decir que yo ya, mis tres hijas ya se reclasificaron de aprendices de inglés. Entonces, ellas ya no pertenecen al programa de aprendizaje de inglés. Entonces, esas personas ya no pueden votar, pero sí pueden asistir a las reuniones. Y pueden ser nominados para uno de estos puestos del, del personal, ¿cómo se llama el personal? Como miembro de la comunidad. Ajá, ajá, del comité. Ok, y muy buena. Y entonces quedan como miembros del, sí, como parte de la comunidad. Ellos pueden ser, pueden ocupar puestos como, puestos principales en ILAC, los, las personas que no son papás aprendices de inglés o necesariamente los oficiales tienen que ser papás de aprendices de inglés. Muy buena pregunta. Mira, normalmente, ¿verdad? El presidente del, del comité de aprendices de inglés debe de ser un padre aprendice de inglés. Y, ya los puestos de vicepresidente y, o vicepresidenta y secretario, no necesariamente tienen que ser, ¿verdad? Los, de aprendices de inglés. Ok. Y, mi última. Si, algún padre de familia fue puesto como candidato y los padres votaron, la escuela puede decirle, no, no puede ser parte del comité, aunque estuvo dentro de la votación. ¿Se le puede negar un puesto en el comité? A ver, entonces, ¿el padre de familia es aprendice de inglés? Sí. Ok. Entonces, no, no se le puede negar. No se le puede negar. ¿Se puede limitar el número de integrantes del ILAC? ¿O pueden entrar todos los papás que quieren ser parte del comité? Entonces, son cinco personas. Y en la siguiente diapositiva, hablamos de que hay cinco personas en la mesa directiva. Tres de esas personas tienen que ser padres aprendices de inglés. Y las otras personas, aparte de estos tres, son el director y un miembro de la comunidad. ¿Eso es como mínimo o eso es el número oficial? ¿No se puede ver mi test de ocho, nueve personas? Ese es el número máximo que debe de ver en un comité. Acuérdate que hay padres de familia, ¿verdad? Que están asistiendo públicamente. O sea, porque pues esto es una reunión pública, ¿verdad? Para los estudiantes, para los padres de familia que asistan. Entonces, y algo diferente que no hacemos en el programa migrante. En el programa migrante, nosotros hacemos votación cada dos años. Entonces, aquí en el ILAC, cada año tienen la oportunidad los padres de familia. Si alguien quiere ser nominado o elegido, ¿verdad? Para un puesto, tiene, híjoles, tiene un chorro de oportunidades. Porque puede ser también que estés en la escuela primaria, que kinder, primero, segundo. Y luego tienes otros hijos en tercero, cuarto y quinto en otra escuela. Y luego tienes otros en séptimo, sexto y octavo. Entonces, tienes muchísimas oportunidades, ¿verdad? De poder formar parte de algún ILAC, ¿verdad? Y mi experiencia ha sido que jalamos más las orejas como para tratar de encontrar gente, ¿verdad? Que quiera. Entonces, pero es muy bonito, ¿verdad? Ser parte de un comité y dar nuestro, ¿verdad? Nuestras experiencias y abogar, ¿verdad? Por nuestros hijos. Así es, gracias. Maristela, ¿tú tenías una pregunta también? Ah, sí, eran lo que preguntó Liz, pero ya que estamos en esto del comité, cualquier escuela, cualquier comité puede, o sea, cada escuela puede hacer sus propias balotas y poner sus reglas, como por ejemplo, que el comité dure dos años, cada comité o un año, o tiene que ser un año en específico. Te pregunto porque, por ejemplo, nosotros aquí en Hillsborough somos tres escuelas, somos cuatro, pero dos de las primarias trabajan juntas. El comité me parece que es el mismo comité, ¿verdad, Alma? Si no me equivoco. Sí, porque en la escuela de nosotros es un poco diferente porque la escuela es Hillsborough Elementary School de prekínder a quinto grado, pero está en dos campuses, están dos planteles. Es la misma escuela, pero en dos planteles. Ok, entonces tenemos a la primaria, tenemos la secundaria y la preparatoria. Cada comité de cada escuela tiene que hacer sus propias balotas o se tiene que hacer a nivel distrito, aquí nosotros, Hillsborough, las balotas para los mismos comités. Esa es una pregunta. Y la otra es, si es que podemos, cada comité, poner sus propias reglas de decir, vamos a durar dos años o tiene que ser exactamente un año. Ok, so la primera pregunta. Sí, cada escuela, cada escuela que tiene su comité, ¿verdad? Debe de tener sus propias balotas. Entonces, porque obviamente si yo nomás tengo hijos de primaria y no tengo hijos en secundaria y prepa todavía, entonces yo estoy votando, ¿verdad? De cosas o materiales o aprendizajes que tengan que ver con los niños de primaria. A diferencia de que si estoy, si soy una mamá de familia que ya tengo puros chiquillos en la secundaria, en la prepa, entonces necesito que poder asistir a esas reuniones y votar por esos diferentes objetivos, materiales, personas que trabajan en esos lugares. Por eso las balotas son por escuela o por comité. La otra pregunta de que si pueden hacer sus propias reglas. Hay algo que se llaman los famosos estatutos, que son los reglamentos de cada ELAC. Los estatutos se pueden amendar solamente si el comité, ¿verdad? Hace algún cambio, pero tiene que estar en una reunión públicamente, ¿verdad? Que se quiera amendar, ¿verdad? De un año a dos años, ¿verdad? De estas elecciones. El estado de California, ¿verdad? Les ha dado a ustedes, ¿verdad? Vamos a decir, como una organización, ¿verdad? De que se hace cada año. Si ustedes deciden que hay una necesidad en la comunidad por hacerlo cada dos años y tienen, ¿verdad?, sus razones, ¿verdad?, que ustedes como comité lo hacen públicamente, pues ya sería que entrara en votación. Y si la mayoría, pues, de los participantes votan, ¿verdad?, de que quieren hacerlo por dos años, ¿verdad? Entonces, se tendría que amendar y escribir los reglamentos con esos dos años. Ok, gracias, Isabel. Muy bien. Isabel, la señora Paniagua, Guadalupe Paniagua, miré que tenía su mano. A ver, señora Paniagua, ¿cómo le puedo ayudar? Guadalupe, a lo mejor tiene que encender su micrófono. Ahí está. Sí, señora Isabel, era parecida la pregunta que hizo la señora Marisela. Ah, el tiempo es, hay un tiempo, el tiempo específico que uno tenía que estar en el comité. Ah, sí. Entonces, o sea, por su formato que nos da el Estado es un año, ¿verdad? Y como les mencioné, si acaso hacen alguna enmenda, ¿verdad?, a los estatutos que ustedes llevan, entonces hay su formalidad, ¿verdad?, que tienen que llevar. Es importante saber de que obviamente si el comité entero no está presente, ¿verdad?, en la reunión, ¿verdad?, necesitarían estar presentes todos para a fin de poder llevar a cabo algo así, ¿ok? Entonces, eso es importante que sepan eso, porque todos tienen que estar enterados. Y deben de... No hay nada, no hay nada específico que debe de uno, en el caso de que uno ya no quiere estar en el comité, aunque uno ya esté dentro de él, ¿puede salirse en cualquier momento? Sí, los estatutos que lleva el INLAC y los DILACs, ¿verdad?, hay una parte donde habla sobre que tienen X número de días. Nomás me sé los del programa inmigrante. En el programa inmigrante tienes 30 días, ¿verdad?, donde tú puedes, ¿verdad?, mandar una carta, ¿verdad?, al presidente del INLAC, avisándole, ¿verdad?, de que ya no puedes tomar el puesto. Y a veces puede ser porque ya te vas a mover o porque ya en realidad ya no puedes porque estás trabajando de noche y no se puede. Cualquier sea la razón, pero debe de haber una carta, ¿verdad?, de que se expide, ¿verdad?, al presidente para que sepan. Y ya con esa carta que queda sentada en las minutas, entonces ya puede formalmente el comité de INLAC abrir nominación y elección para, vamos a decir, que es para la secretaria, vamos a decir, entonces para que formalmente ya llevan eso agendado para la siguiente reunión. Ok, gracias. Isabel, está María, que tiene una pregunta y luego sigue la señora Jeanette también. Ah, órale, muy bien. María. Sí, este, mi pregunta es, se trata sobre la idea que estaba, bueno, no la idea, pero la conversación que estamos teniendo sobre si es que el comité quiere hacer, quiere durar dos años en vez de uno. De tu punto de vista, ¿lo recomiendas? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si una mamá tiene a su estudiante en octavo grado y todavía le falta un año más? Que no hubiera ese conflicto de que ya no está pensando en su hijo que va a estar en la preparatoria, sino que va a estar haciendo decisiones sobre un estudiante o estudiantes que están en la secundaria. Por eso es importante de hablar de esos, es, o sea, cuando estén, si alguien está pensando hacer algo así, ¿verdad? Mirar, ¿verdad? ¿Quién es el comité que está ahorita? ¿Verdad? Y cuáles son los niños, ¿verdad? Que representan, en qué grados están, ¿verdad? Porque pues si ya el padre de familia o la madre de familia ya no van a tener hijos en esa escuela, entonces en realidad, ¿verdad? Ya no convendría porque ya el comité, ¿verdad? Se quedaría con menos integrantes. Entonces, son cosas que mismo en la reunión que vayan a tener, si acaso hacen alguna enmienda, sí, entonces tendrían que hablarlo. Ok. Gracias. Ok. A ver, ¿dijeron que haya alguien más? Sí, otra vez yo regresando un poquito, tenía un poquito de una duda a la pregunta que hizo Lisbeth acerca de los, de cuáles papás podíamos ser, como continuar en el comité. Como yo en mi caso, o mi ejemplo, yo tengo, tengo dos hijos, ahorita los dos están en high school, y soy miembro del comité de DILAC y del comité DILAC. Yo estoy, pues ya tengo tiempo ahí. Mis hijos ya están clasificados completamente. Yo puedo continuar ahí o ya no me pertenecería estar en ese, es lo que tenía una duda, porque ellos ya, pues ya están, ya están reclasificados desde cuándo. Ok. Puede ser usted la miembra de la comunidad, ¿verdad? Es donde hablamos de los otros miembros, o sea, esa quinta persona, ¿verdad? Representando a los estudiantes también. Referente a sus dos hijos que están en la preparatoria, ¿verdad? Obviamente, pues, usted podría, en realidad, como miembro, ¿verdad? Le convendría más estar en la prepa, pero, por ejemplo, si usted quiere estar en la de la primaria o la secundaria, ¿verdad? En el DILAC de ellos, eso ya es decisión suya, ¿verdad? A lo mejor usted pueda tener algún tema o varios temas específicos que podría aportar y ayudar a esos comunidades, ¿verdad? Porque si ya tiene algunos años, ¿verdad? Aportando, pues a lo mejor puede ir usted también retroalimentando a las familias, ¿verdad? Apoyándolos con llevar estos papeles, ¿verdad? En adelante, eso sí, sí lo puede hacer. Y entonces, pero ya como, como dice ahí, que solo las familias de aprendices de inglés, yo ya no puedo votar, yo ya no podría votar usted, sí. Ya no tendría como una, ok, ya no podría yo votar por otras personas o hacer decisiones porque ya mis hijos ya están reclasificados. Puede ser decisiones junto con el comité, porque usted va a ser parte del comité, vamos a decir, pero usted nomás no puede votar para las personas que son nominadas hacia el, hacia el comité. Muy bien. Y ya en decisiones, pues sería lo mismo, decisiones que se tomen, nomás puedo opinar, pero ya como en lo que dice, que venía atrás de lo que firmar actas o todo eso, nosotros ya tampoco podemos hacer eso, hacer firmas ni. Normalmente las personas que llegan a firmar los documentos así oficiales, normalmente es el presidente y si el presidente no está presente, entonces el vicepresidente normalmente son las personas que firman. Ok, sí, porque ahorita estoy, por decir, como mi ejemplo, yo estoy como vicepresidente en el ILAC de secundaria y como vicepresidente en DILAC de, entonces ya ahí es lo que tenía una duda. Ok, sí. Y en el DILAC, normalmente las personas que son del comité de ILAC, ¿verdad? Son representantes, ¿verdad? Dentro del DILAC y ahí en el DILAC, ahí también tienen sus comités como lo que acaba de comentar usted también. Y el trabajo principal de ustedes es llevar la información que aprendieron del distrito escolar hacia los ILACs. Eso es, eso es más que nada el papel que tienen ustedes. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Liz, ¿tiene la manita? Ah, muy bien. Sí, otra pregunta, Isabel. La situación que tenemos ahorita en el distrito de Hillsburg es que la mayoría de los papás involucrados en los comités, en especial Junior High y High School, somos papás de estudiantes reclasificados. Y oí que la High School tuvo un gran esfuerzo por tratar de traer nuevos papás y no lo lograron. ¿Cuál sería tu recomendación? Que nosotros saliéramos para que no hubiera comités y ver si hay papás o dando las circunstancias, está bien que nosotros como papás de estudiantes reclasificados tomemos los puestos de oficiales en ILAC mientras se incorporan o se animan más papás. ¿Qué sería tu recomendación? Mi recomendación sería, no sé cómo hacen la convocatoria ustedes, si lo hacen por medio de correos electrónicos o hacen llamadas. ¿Qué es la manera que lo hacen, Liz? ¿Ves ahí en la secundaria o en la prepa? En la Junior High no lo hemos hecho, pero oí a José que directamente él estuvo haciendo llamadas. ¿Quiere José compartir un poco de cómo estuvo haciendo alcance? Sí, perdón. Gracias, Liz. Sí, este, referente a todo lo que estamos hablando, empezando por los estatutos, yo creo que cada escuela es autónoma con su comité. Y yo creo que cada escuela puede formar sus estatutos siempre cuando tenga su valga la redundancia, el comité ya formado, ya se ampliaron un año, dos años, ya es decisión de cada comité en cada escuela, siempre y cuando no nos salgamos de lo que nos dice la ley de educación de California. Que si tenemos más de 21 estudiantes, este, podemos tener ese comité, formar ese comité y mientras no nos salgamos de ahí y sea formado específicamente, como lo dice usted, como lo dicen los estatutos, los reglamentos, solamente por padres que tienen niños aprendices de inglés. Esa sería la regla, mientras no se salga de esa autonomía, de ese reglamento, yo creo que el comité, este, cada comité puede ser autónomo, ya sea subirlo a dos años, a un año, cada comité puede ser autónomo, siempre y cuando no afecte. A lo que nos está marcando la ley de California respecto a lo que dice Liz, es muy cierto, hemos tenido, yo también paso por la misma situación de varios de mis compañeros, de los varios padres de familia, que mi hija ya se reclasificó de examen en la niña de Ohio, yo no tengo ya hijos reclasificados ahorita en la high school, yo soy el presidente de la high school, entonces ya no, prácticamente lo que estoy escuchando, no tendría nada que hacer ahí. Tengo dos hijos, uno en el kinder y otro en la primaria, este, pero para la high school no tendría yo que estar haciendo nada en esta situación, podría participar más abajo, ahorita en esta situación está mi esposa. Y la manera de que nosotros hemos querido conformar el comité, este, en el caso personal es, por aquí tenía mis documentos, tenemos 56 estudiantes que no se han reclasificado, y yo estoy haciendo llamadas telefónicas personalmente con ellos, también creo que Esperanza a través de correos electrónicos, porque es una información confidencial que solamente a mí se me dio, que yo tuve esa libertad y que me dio la escuela de llamarles, y desgraciadamente ni a estas juntas, ni a las juntas que hemos tenido en el pasado, de cosas bien importantes que se han hablado, no hemos podido, yo no sé si sea por la pandemia, no sé realmente qué esté pasando, este, cuál sea la razón por la cual no quieran venir, pero esa es de la manera que hemos estado trabajando. Es que ni un champurradito, me traen por ahí un taquito, un tamalito, por eso no vienen. He ido a tocar, he ido a tocar puertas también, he tocado puertas, y no sé qué pasa, si sea la pandemia, este, ha sido bien difícil ahorita conformar el comité, cuando hicimos la, la invitación para, para que vinieran a una reunión para formar otro comité nuevo, o la misma situación que estamos pasando ahorita nosotros, porque yo digo, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? Pues aquí tenemos que ser creativos, yo les puedo dar algunas sugerencias, se escucha que ya están haciendo esas llamadas, ¿verdad? ¿verdad? Donde no están usando lo que les llaman, ¿verdad? Las llamadas, yo les llamo robot, ¿verdad? Donde te, nomás una, un robot te está diciendo, ¿verdad? Tal junta, tal hora, tal fecha, y ni siquiera estás platicando con nadie. Entonces, ya están haciendo eso, y eso es súper importante, ¿verdad? Porque como padre de familia puedes, ¿verdad? Decirles la importancia de asistir a estas reuniones. Entonces, ya están haciendo eso. La otra cosa, aparte de que asistes a las casas, ¿verdad? De algunas de estas personas, que híjoles, yo nunca acabaría de ir a tantas casas. Pero, una de las cosas que nosotros hacemos, puedo hablar del programa Migrante, ¿verdad? Nosotros hacemos sorteos, no le puedo llamar rifas, pero hacemos sorteos, ¿verdad? Después de la reunión. Entonces, siempre les avisamos a las familias cuando les llamamos por teléfono, les decimos, fíjense que vamos a tener un sorteo. Y aunque sea así en Zoom, lo que hacemos es de que si ganan un premio, ¿verdad? Les decimos, en tal escuela, o vamos a decir que en la oficina del superintendente va a estar su regalito con su nombre, para que pase a recogerlo tal día, a tales horas, para que así esa persona, ¿verdad? Pueda recibirlo. Es una manera que motivamos, ¿verdad? Y nuestras reuniones son bastante numerosas. Entonces, es una de las técnicas que tenemos cuando estábamos en vivo y en directo, ¿verdad? Pues la comida, ustedes saben todas esas cosas, ¿verdad? O de también si hay algún, ¿cómo se llama? Como una festividad o algo, si los niños están haciendo una obra y pueden los niños hacer esa obra allí, o si acaso están haciendo los certificados de reclasificación. Hay tantas diferentes cosas que podemos hacer a lo mejor extra o diferente como para llamar a que las familias asistan. Otra cosa que yo les sugiero mucho es de que la agenda no sea solamente puros negocios. Tiene que ver, yo siempre digo, aunque haya un tema chiquitito, vamos a decir que a fuerzas tienen que tener negocios. Y a veces, ay, algunas personas se la hacen muy aburrida y ya no quieren regresar. Yo siempre, mi ley número una es de que tiene que ver algún tema de nutrición, de salud mental, de inmigración, de lo que caiga, pero tiene que ver algo, aunque sea de diez minutitos para que los padres digan, ay, yo aprendí algo y voy a usarlo con mis hijos o con mi familia, o lo voy a decir al compadre o la comadre, para que quieran regresar. Porque si nomás es puro así de como nominar, no nominar, hacer votaciones, hacer cosas que a lo mejor algunas familias se sienten no muy confortables, porque dicen, wow, esta reunión no fue nada, amena. Y la señora Isabel habló muchísimo y no la entendí la mitad. Bueno, importante de que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Yo eso es nomás algún tip que les doy. Aseguren de que haya un tema, ¿verdad? De que los padres lleven de interés, ¿verdad? A casa. Sí, José. Sí, mire, en la reunión pasada, yo no sé, con mis compañeras de la secundaria, tuvimos, hemos tenido, como usted dice, otros temas, y hablábamos de salud mental, pero tristemente, pues nada más estaba nuestra presentadora, dos papás que del comité, o sea, habíamos pura gente, que somos parte de algunos miembros de la escuela y participantes del comité, y no había padres de familia, y era una reunión bien importante que estaban ustedes de salud mental, y que en estos tiempos, ¿a quién no nos ha afectado toda esta situación que estamos viviendo? No, sí. Y cada llamada que se le hizo a esos papás, yo les hablaba, y muchos de ellos me da tristeza, la verdad me da mucha tristeza, que muchos papás de ellos ni siquiera saben que sus hijos no se han reclasificado, ni siquiera saben qué es eso. Sí, 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 sí. Y ni siquiera, y me dijeron, sí, vamos a estar ahí, nos vamos a conectar, tristemente, no pasó. Ahora, en esta última reunión, en la que estamos hoy aquí presentes, gracias a que vino usted aquí con nosotros, yo les hice un mensaje en el Facebook, y dándoles la importancia de por qué es importante tener, o conformar un comité, en cada una de nuestras escuelas, específicamente la high school, que es un lugar donde nuestros hijos van para afuera, y si de aquí no salen bien, no van a ir a ningún otro lado. Dándoles la importancia de acudir, de darse cuenta de todas las ayudas, programas que tiene la escuela, y lo digo por experiencia, sin embargo, no llegan al llamado. No sé qué pasa. También me hizo recordar algo que cuando recién empecé en todo este trabajo, teníamos también en algunos distritos escolares donde era muy pobre la asistencia de los padres de familia. Entonces, una de las reclutadoras del programa Migrante decidió que el día siguiente, después de la reunión, le iba a llamar a todas las personas que le dijeron que sí iban a asistir, pero no fueron, y que le llama, una por una, duró todo el santo día, se puso a llamar, oiga señora Conchita, fíjese que anoche se perdió un tema tan importante, y usted me dijo que iba a asistir, qué le pasó, y ya, hizo eso unas dos o tres veces, hasta que la gente ya fue agarrando la onda, ¿verdad? De que, wow, aquí me van a llamar hasta después, ¿verdad? Y yo, si yo me comprometí, necesito que, hacer que valga mi palabra, ¿verdad? Esa es otra técnica. Yo normalmente les estoy dando, tratando de hacer otras cosas que podrían hacer, ¿verdad? Porque sí, a veces nuestras familias, pues, se necesitan como jalar un poquito, ¿verdad? Y ya que están en todo, envuelto en todo esto, y ven, ¿verdad? Los frutos que puedan obtener, tanto con los temas, como saber, ¿verdad? Cómo es, cómo se, aprenden las diferentes programaciones que hay para sus hijos. Entonces, es benéfico para todos. O sea, es importante que estén aquí. Y chistosamente, estoy escribiendo mi tesis, ¿verdad? Mi famosa tesis es sobre todas las diferentes maneras de las, dice, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo dar para que las familias migrantes e inmigrantes sean más involucrados en el condado de Sonoma? ¿Cómo ven? Entonces, si tienen por ahí algunos tips que yo no les he dado, por favor, pásenmelos a mi correo electrónico, porque de eso estoy escribiendo mi maestría. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Poco a poquito con todo esto. Y Isabel, también Liz, tienes tu mano alzada. Ah, muy bien. Este, quería dejarte saber que son las 7.35. Ay, gracias. Este, ir midiendo el tiempo que nos queda. Y si necesitamos hacer otra reunión, igual, para continuar el entrenamiento, nada más dejarnos saber para poderlo hacer en el futuro. Pero nada más quería dejarte saber el tiempo que llevamos. No, gracias, Esperanza. Ay, qué bueno que tengo el timekeeper. ¡Yay! Lo bueno es que ya nada más tengo bien poquitas diapositivas. A ver, rapidito. A ver, empezamos con Liz y luego con Marisela, porque veo que también tienes su mano levantada. A ver, Liz. Sí, yo estoy bien. Creo que sigue Mari. ¿Ya? Ah, bueno. Marisela. Bueno, gracias, Liz. Bueno, nada más resaltar un poquito acerca de lo que nos acabas de decir y de lo que hizo mención el señor José, de que, pues sí nos gustaría que nuevos padres tomaran nuestras posiciones dentro de la escuela. Ya somos veteranos en esto. Ya tenemos muchos años corriendo comités y LACS. Y la verdad fue un logro muy grande de Liz y de otros padres de familia que estuvieron atrás de nosotros. El lograr de haber tenido ya comités en cada escuela fue un logro grandísimo para nosotros. Y nos da mucho gusto, me da mucho gusto ver que hay más personas aquí que están interesados en ser parte del comité LACS. Y como dice José, tal vez deberíamos sí dejar el lugar, pero como te dice Liz, no podemos dejarlo porque no tenemos precisamente esa participación de padres que quieran comprometerse, que quieran involucrarte. Yo sé que a veces es muy difícil comprometernos a cada reunión, a estar dentro del comité, a todo lo que se hace, pero como siempre se los he dicho, créanme, y una ocasión que fuimos a un entrenamiento contigo, me motivó tanto tu manera de hablarnos, de lo que nos dijiste, que esto es para siempre. O sea, cuando empiezas con esto, es difícil que lo dejes porque de verdad se siente el cariño a lo que uno hace, a menos yo, y la entrega hacia los niños. De que como decimos, hay tantos papás que no pueden, por lo que tú quieras, por trabajo, porque no les interesa, por lo que sea, pero nuestro chiquito, nuestro niño, nuestros estudiantes no tienen la culpa de que no haya nadie que aboguemos por ellos. Yo sé que sí, yo también soy mamá de una niña reclasificada, tal vez ya tampoco, pues no tal vez, a lo que estamos viendo, yo tampoco ya no tendría que estar dentro del comité y seguir luchando por nuestros niños aprendices de inglés, más sin embargo, viendo la poca participación de los padres, se me hace la verdad un imposible irme y dejar a estos niños desvalidos sin que de menos tengan alguien que diga en la escuela, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo con estos estudiantes. Porque como todos queremos que nuestros niños se reclasifiquen temprano y que se vayan a las universidades. Entonces, no sé tú, si tu recomendación sea que nosotros aún siendo papás de niños reclasificados, sigamos en el comité y nuestro objetivo es tener más papás e irlos guiando, enseñándoles lo que sabemos para que ellos sigan siendo líderes fuertes en nuestras escuelas. Eso es todo. Era lo que te iba a decir, Marisela. O sea, es muy bonito el papel, ¿verdad? De trabajar dentro de estos comités y tener estas oportunidades. Yo sé que gracias a que mi madre, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de los 70s. Que mi mamá pudo ser parte del comité del programa migrante en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ella logró ser presidenta de ese comité. Y gracias a ese liderazgo y ese aprendizaje que tuvo, yo pude ir a la universidad y pude aprender a ser maestra. Y muchos que me conocen ya saben que si no lloro en una capacitación, no fue capacitación buena. Entonces, nomás quiero decirles que ese liderazgo que mi mamá tuvo y que yo como niña o como adolescente la miraba enfrente, ¿verdad? De aquel grupo, yo decía, un día yo quiero ser como mi mamá. Yo también quiero ser líder. Entonces, a veces esos testimonios que ustedes pueden dar al mismo a los padres de familia, ¿verdad? De que se animen, ¿verdad? Porque somos nosotros ejemplos para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad, ¿verdad? A otros padres de familia también y guiarlos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos seguir guiando y apoyándolos al nuevo grupo, ¿verdad? Y acuérdense, uno de ustedes puede ser todavía miembro de ese grupo, ¿verdad? Del comité. Todos están invitados públicamente, ¿verdad? A asistir y opinar y comentar. O sea, eso no va a terminar, ¿verdad? Entonces, nomás es para qué, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos, ¿verdad? Que a lo mejor, híjoles, pues ya se acabó mi papel, ¿verdad? De todo esto. No, este papel sigue, ¿verdad? Puede seguir por siglos. Entonces, no se desanimen. Ustedes echenle muchas ganas y busquen otros métodos. Ya les di en algunos diferentes tips que tengo por ahí, ¿verdad? Entonces, manos a la obra. No se me rindan. Sí se puede. Y voy a seguir porque luego no vamos a acabar nunca. Y Isabel, una pregunta muy rápida. Sí. ¿Tú crees que nuestros oficiales que están ahorita como comité de las diferentes escuelas puedan servir como mentores para otros nuevos padres? Es como decir, este, yo puedo trabajar con usted o estar ahí para escucharlo, darle sugerencias como el presidente. Este, ser un mentor de otro presidente para tratar de animar, este, agarrar un nuevo comité. ¿Qué es lo que sugieres sobre eso? Yo lo que sugiero es de que siempre, ¿verdad? Estén más cosas agendadas, ¿verdad? Yo diría de que este sería un buen tema que estuviera agendado dentro del ILAC, ¿verdad? De tener estos mentores, ¿verdad? Y proponérselo, ¿verdad? A este comité nuevo, ¿verdad? Porque les aseguro que el comité nuevo, ¿verdad? De padres que no han hecho este tipo de trabajo estarían súper agradecidos porque están, ¿verdad? Sudando la gota gorda, ¿verdad? De que, oh my God, ¿y ahora qué hago? Y con quién voy y yo no sé cómo hacer esto. Apenas sé leer, apenas sé escribir. O sea, qué bonito, ¿verdad? Tener a alguien que te pueda apoyar. Entonces, pienso que más que nada, ¿verdad? Formalizarlo, ¿verdad? Tener, tenerlo en la agenda para que así sea un tema que se vaya a hablar. ¿Me parece buena idea? Muy bien. Vamos a seguir aquí. Ya nomás me quedan dos diapositivas. ¿Qué les parece? Ya mero acabamos. Los oficiales del ILAC, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad? De que tenemos subpresidente, vicepresidente, secretaria, miembros de la comunidad, del director, y estas personas tienen diferentes funciones. El presidente o la presidenta asiste y dirige la reunión. Normalmente es la que da la bienvenida. Es la persona, ¿verdad? De que está al frente de la sala o en este caso del Zoom, ¿verdad? Que lleva la agenda de los temas del día. Si acaso el presidente no está presente, ¿verdad? Siempre se pide de que le llame de volada al vicepresidente. Sabes que esta noche no voy a poder estar. Ocupo que tomes mi lugar en el ILAC para que pueda seguir con la agenda. Entonces, es muy importante esa comunicación entre la presidenta y la vicepresidenta. También el presidente ayuda con el desarrollo de la agenda, igual que todo el comité. Pero si por cualquier razón, cuando se esté agendando los temas para la siguiente reunión, no pueda asistir el vicepresidente. Alguien del comité tiene que estar presente con el director o la directora de la escuela para agendar los temas siguientes. Si acaso, a mí sería mejor que todos estuvieran presentes, pero si no pueden por cualquier razón, entonces por lo menos que sea alguien que pueda aportar para la agenda. También el presidente cumple con otras funciones. Ya hablamos el día de hoy de que a veces, ¿verdad? Son las personas que firman los documentos, los planes académicos que se necesitan que llevar a cabo, o que luego son asentados allá en el estado de California, ¿verdad? Como un documento oficial que se llevó a cabo. Entonces, eso es algún otro de los cargos que tiene el presidente. La vicepresidenta también, ya les platicé, dirige las reuniones cuando no está el presidente disponible. Y también a veces, vamos a decir que el presidente quiera debatir un tema. Pero el presidente no debe de debatir en forma de presidente, sino ahora como padre de familia. Entonces, puede pedirle al vicepresidente, ¿verdad? Que si puede tomar su lugar mientras que está en el debate. Porque se supone que el presidente va, está siendo neutral dentro de cualquier cosa que va, se va a debatir, ¿verdad? Pero vamos a decir que él también o ella también quiere echarle mano ahí al debate y no puede ser una persona neutral. Entonces, él o ella necesitan que, ¿saben qué? A mí también me gustaría debatir esta discusión un poquito más. Entonces, le cedo mi lugar al vicepresidente para que lleve esto a cabo mientras que yo tomo lugar para debatir junto con los demás. Entonces, esa es otra manera que el vicepresidente pueda tomar la reunión. La secretaria o el secretario puede ser alguien del personal escolar. Vamos a decir, esa persona que dijimos de la comunidad o puede ser otro padre de familia. Es la persona que toma las notas, ¿verdad? Que hace un resumen. Y a veces los padres de familia dicen, ay, es que, pues es que se habla mucho. La señora Isabel habló por dos horas. ¿Cómo le hizo? No supe ni cómo. Es importante nomás, pueden simplemente guiarse con la agenda y poner nomás una oración o dos de cada una de las cosas que se agendó, de que se habló ese día y ya, ¿verdad? No necesita que ser un libro, ¿verdad? Hay unas personas que sí son buenísimas para escribir libros, pero no es necesario. Es nomás algo breve, un resumen, ¿verdad? De lo que se habló en la reunión. Y mantener la carpeta o en este caso, no sé si es en Google Docs o dónde es donde están almacenando todos los documentos, pero normalmente la persona que se encarga de eso y no es necesario. Vamos a decir que las, la secretaria o el secretario digan, pues no, es que yo no sé manejar, ¿verdad? Los famosos Google Docs, ¿verdad? Yo nunca he hecho eso. Pues puede ser en forma, ¿verdad? De papel, vamos a decir, y pasárselo, ¿verdad? Allá con la señora Alma, la señora Esperanza o María para que ellas hagan escaneo para subirlos al Google Docs. O sea, hay maneras de cómo hacer esto. No es necesario, ¿verdad? De que, que uno sepa de todo, pero puede aprender también, ¿verdad? Y pues ya como mencioné, ¿verdad? También está el director y miembro de la comunidad que participan también como parte de este comité. Y por fin, el D-LAC, ¿verdad? Que es lo que hoy día nos reunimos todos, ¿verdad? Cada D-LAC escolar debe tener la oportunidad de elegir por lo menos un miembro para presentar el D-LAC, por lo menos, ¿verdad? Entonces es muy necesario que manden a alguien que vengan a estas reuniones. Y cada distrito en el estado de California, del kinder al doceavo grado, que cuente con 51 o más aprendices de inglés, debe de formar un D-LAC. Entonces aquí no hay problema en Hillsborough, ¿verdad? Ni siquiera los tenemos que contar. Ya sabemos que tenemos mucho más que 51 estudiantes. Pero en esos distritos chiquitos, ¿verdad? Allí sí, si quieren formar su D-LAC, necesitan que tener 51. So, diferente que los E-LACs, ¿verdad? Para los E-LACs necesitan cuánto? A ver, ahora están poniendo atención. ¿Cuántos estudiantes de aprendices de inglés se necesitan para un E-LAC? 21. 21. 21, ¿verdad? Ya fueron varias personas. Sí, 21. Y 51, ¿verdad? Para los D-LACs. Ahora sí, ya terminamos. A ver, preguntas que tengan por ahí. Una pregunta, Isabel. Sí. Para nominar a un miembro que represente D-LAC, puede, tiene que ser una persona del comité o puede ser otro papá que pueda desempeñar ese papel como representante de D-LAC. ¿Estás preguntándome que si una persona quiere ser nominado y nadie lo ha nominado, puede nominarse el mismo? No, no, no. Como si los, si está nominando a una persona que sea un representante de D-LAC. ¿Tiene que ser a fuerzas personal que forme parte del comité o puede ser otro padre para poder formar D-LAC? Oh, sí, 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 sí. Sí debe de ser alguien dentro del comité, uno de esos cinco. Ok. I mean, vamos a decir por una grave razón que alguien de esos cinco no pudiera asistir por cualquier razón. Entonces, pues ya sería, verdad, que el comité, verdad, se reuniera y decidiera, ok, pues hay alguien que fue a la última reunión que pueda asistir o para por lo menos tener voto y voz ahí, ¿verdad? Ok. Una pregunta. Como para el comité de nosotros, nosotros cuando hicimos nuestros estatutos, pusimos a dos representantes de D-LAC. Digo, perdón, de D-LAC. Entonces, dos de las posiciones de nosotros son representantes de D-LAC. Entonces, si digamos tuviéramos dos décadas de escuela, entonces ya tendríamos más estudiantes, más padres para participar en D-LAC. Esto es algo que ustedes tienen en los estatutos de D-LAC. No, de D-LAC. Nosotros en nuestros, cuando escribimos nuestros estatutos, pusimos dos representantes de D-LAC, no un representante, sino dos personas que pueden ir a la junta de D-LAC y representarnos formalmente. Ya. Si ustedes lo tienen en los estatutos, si ustedes tienen asentado de que tuvieron una reunión y se eligió eso y que estaban de acuerdo los padres de familia, ¿verdad? Entonces, no hay problema, ¿verdad? Ya. A ver, Laura, ¿tiene usted una pregunta? Hola, Isabel. Tanto tiempo sin verte. Ah, hola, Laura. Sí, sí, sí. Sí te conozco. ¿Cómo estás? Sí te conozco. Bien. Tengo una pregunta. Antes que nada, muchísimas gracias por este entrenamiento. Creo que es muy bueno y creo que todas las escuelas lo deberían de tener, todos los distritos. Tengo una pregunta en cuestión a budget, a dinero. Los D-LAC o D-LAC tienen acceso o tienen un budget para que puedan hacer todo lo que estabas diciendo, por ejemplo, cuando invitan a la gente, darles algo de comer o cosas así. ¿Es algo que el distrito tiene que otorgar o otorga a los D-LACs o es algo que simplemente si quieren lo dan y si no, no? Esa es una buena pregunta. Mira, el D-LAC en sí no tiene un presupuesto. Así como de que dijeras tú, perdón, el D-LAC, ninguno de los dos, tiene su presupuesto como para decir, ah, estos 10 dólares son para los refrescos, que estos 20 dólares son para el material que se va a regalar. X, no hay un presupuesto, así que dijeras, que van a manejar, ¿verdad? Porque el propósito del D-LAC y D-LAC, ¿verdad? Es la abogacía de los padres, ¿verdad? De estos niños aprendices de inglés. Pero dentro de esos planes que les platicé hace rato, ¿verdad? En los planes académicos hay el presupuesto que los directores ponen, ¿verdad? Para los aprendices de inglés y de otros programas. Allí dentro de esos fondos que ellos tienen, ¿verdad? Si ellos pusieron, ¿verdad? Tanto dinero se va a dar para los bocadillos de E-LAC. Se va a poner tanto dinero, ¿verdad? Para todas las copias que se hicieron. Ese es el presupuesto que se maneja a nivel de distrito, ¿verdad? Es un poquito diferente que decir, ok, en este E-LAC tienen tanto dinero para todo el año. Es diferente en la manera en que se maneja, pues, este comité. Porque no es un comité, ¿verdad? Que hace decisiones relevantes a lo económico. No sé si me digas a explicar. No, sí, sí, sí. Y se podría de cierta manera trabajar con otros comités dentro de la escuela. Por ejemplo, a Site Council o algunos otros que están manejando el dinero o están recaudando fondos para que se diera cierto dinero para este tipo de cosas. Por ejemplo, sé que a veces se hacen rifas o cosas así. Entonces, para que se manejara cierto presupuesto. ¿Habría la posibilidad de que trabajaran los comités juntos para esto o no? Solo que se puede solicitar, por ejemplo, al... ¿Ustedes tienen PTA o no más Site Council? También tienen PTA. Entonces, en estos diferentes comités que sí existen los fondos, puede uno solicitar, decir, ¿saben qué necesitamos? Quisiéramos tratar de que vinieran más padres de familias al ILAC y quisiéramos pedirles unos, no sé, 200 dólares. Vamos a decir, yo no estoy aventando un número, ¿verdad? 200 dólares para regalos de rifa, ¿verdad? Nos podrían ayudar. Entonces, es solamente una solicitud, ¿verdad? Y dar la razón por la cual lo están haciendo. Estamos tratando de mejorar, incrementar el número de participantes. O sea, siempre acuérdense de que deben de tener una razón no más porque nos queremos echar una pachanga bien rica. Queremos un molito de arroz y frijoles. No más porque sí. O sea, tiene que ver su por qué. Ok, muchísimas gracias. Y luego solamente un comentario a las personas. Yo no estoy, de hecho, yo no estoy en ningún comité de ILAC, pero sí he trabajado en distritos escolares con ILAC y ILAC. Y también mi experiencia de trabajo ha sido en envolvimiento de la comunidad en diferentes comités y en diferentes cosas. Y una de las cosas que me gustaría decir es de que las personas que están en ILAC y ILAC se apoyan muchísimo en las personas como ESPY, las otras trabajadoras, porque es parte de su trabajo de ellas, de ayudarles para que más personas se envuelvan en este tipo de comités. Entonces, otra cosa que yo he encontrado es de que, por ejemplo, si estás trabajando en una high school, a trabajar con la maestra de aprendices de inglés, especialmente en esos niños del noveno grado, porque los papás están así como perdidos, que los niños no saben, los papás no saben cómo va a ser y cosas así. Entonces, empezar a formar relaciones con esos padres de noveno grado o de sexto o de kinder primero. Entonces, si los empiezas a envolver desde el principio como personal de la escuela y después como padre de familia, parte de ILAC y DILAC, usualmente son padres que van a querer estar más informados y se van a quedar contigo durante el resto del año. Y muchísimas gracias. You're great. Me encantó escucharte. Me gustaría estar en vivo. Soy como más dinámica en vivo. Ok, siempre en esta cajita yo digo, ay, yo quisiera poder tocarlos. Ay, sí. Entonces, gracias Laura. Sí, muy buena, muy buen tip que diste. Y me hiciste pensar en que les voy a dar un tip que no le debo dar a ustedes, pero se los voy a dar. Esta es, no sé, en Hillsburg, si ustedes tienen una organización, no sé si los bomberos regalan, recaudan juguetes para la Navidad para los niños. Entonces, lo que nosotros hacemos en el programa migrante es que antes de que se acabe la Navidad, nosotros llamamos a los bomberos, llamamos a diferentes organizaciones que regalan y les decimos, oiga, nosotros trabajamos con el programa migrante, bueno, ustedes con los aprendices de inglés, nosotros tenemos estas reuniones, nos encantaría poder recoger cualquier regalo que no pudiste regalar, ¿verdad?, durante la Navidad para estos niños. Y van a creer, híjoles, ahorita tenemos bastantes regalitos que nos han brindado y ya tenemos varios años haciendo esto. Entonces, les hablo de experiencia y eso nos ayuda muchísimo. Ahorita tengo tres bicicletas ahí en la oficina y esas bicicletas traen gente. Tenemos scooters, tenemos juegos de mesa, XXX, ¿verdad? Y pues son otras cositas, ¿verdad?, que podemos hacer. Yo sé que acaba de pasar la Navidad, ¿verdad?, pero es una manera de poder, ¿verdad?, sin tener que pedir dinero, ¿verdad? Nomás hacer una llamada. Lo peor que te puedo decir es que no. Muy bien. Les acabo de poner en el chat el enlace para el Instituto de Padres Aprendices de Inglés para los padres migrantes, ¿verdad?, que va a ser, les dije que el 28 de febrero, el 1 de marzo, lunes y martes, van a ser en vivo, perdón, no, va a ser virtual, ay, quisiera que fueran vivo, virtual de 6 a 8 de la tarde y va a ser por medio de Zoom. Ya sé que aquí Alma, Esperanza y María hacen un buenísimo trabajo porque los primeros que se apuntaron a ir a nuestro instituto son los de Hillsborough, entonces los aplaudo por eso, ¿verdad? Entonces, pero si conocen a personas interesadas o las personas que no pudieron venir el día de hoy, ¿verdad?, por favor, díganles, ¿verdad?, esta oportunidad, ahí tienen para poder registrarse, pueden hacerlo individualmente o en grupo. Los temas que vamos a dar, precisamente habló Laura Reguín, ¿verdad?, sobre los niños que tienen mucho tiempo sin reclasificarse. Jen Guerrero y yo vamos a dar ese tema. Vamos a tener a Betsy Chávez de Hanna Boys Center. Ella va a ser nuestra oradora principal y va a hablar sobre, ¿verdad?, todo su transcurso de llegar a este país y que sus padres fueron indocumentados y cómo es que llegó hasta donde está el día de hoy. Entonces, muy buena oradora. Y el otro tema que tenemos va a ser a base del salud mental con sus estrategias y todo con la señora Marta Gómez del Instituto de Padres de California. Entonces, ah, y siempre tenemos recursos comunitarios, Marisela y Liz que han ido a estas reuniones con nosotros y Alma y otras que están aquí presentes. Ya ven que siempre en la hora de lonche siempre traemos un chorro de diferentes recursos comunitarios. Pues lo vamos a hacer, pero en forma virtual. Siempre tenemos a diferentes personas que vienen y platican rapidamente, ¿verdad?, sobre qué pueden dar hacia la comunidad. Y parece que Liz el año pasado, ¿verdad?, representaste a Corazón Hillsburg. Entonces, Ana, ahí estuviste presente. Ya tenemos como treinta y tantos años haciendo esto y siempre tenemos como 160 padres de familia que asisten en vivo. El año pasado tuvimos como 132 en un día que lo hicimos y el segundo día tuvimos como 98. Entonces, por favor, si pueden asistir, lo pueden hacer desde su casa. Entonces, muchísimas gracias por tenerme este día. Sé que hablé mucho y son las ocho con un minuto. Y saben, nada más confirmar la fecha. Iba a ser nada más marzo primero, pero ahora ya lo cambiaron, ¿verdad? Ahora es febrero 28, que es el lunes, y el primero de marzo. Y ahora va a ser en la tarde, ¿verdad? Porque el 28 y marzo primero, ¿verdad? Sí. Y podemos compartir el flyer con, digamos, toda la escuela, ¿verdad? Porque ahorita ya anotamos a todo, la mayoría de los padres en el comité de la primaria. Creo que todos ya están anotados, los del comité. Pero me gustaría mandar el flyer en general como para todos los padres. Y como ahora ya sé que va a ser virtualmente, yo sé que caben más personas para los comités. Si es virtualmente, más personas pueden asistir. Claro. Y Skow compró el paquete de Zoom Webinar. Ahora ya no estamos limitados a 300 personas. Ahora es infinita la situación. Entonces, por favor, inviten ahí hasta sus vecinos, ¿verdad? Porque es información muy buena. Entonces, los invito, ¿verdad? Que asistan. Y siempre lo grabamos también. Y luego lo ponemos en el sitio de web de Sonoma County Office of Education en skow.org. Y allí también pueden encontrar, ¿verdad? Hasta los temas del año pasado también. Espero que no los aburre. Yo de verdad, ¿verdad, Marisela? Que soy como más animosa, así como en vivo. He tratado aquí, pero ¡ay! No, sí, claro, sí. Isabel en vivo tiene una chispa, tiene algo que te motiva tanto. Cuando yo he ido a sus entrenamientos, sales como la supermamá, que dices, yo puedo hacer todo lo que Isabel dijo. Sale uno con ese, de verdad, con ese poder que inyecta esta mujer. Cuando te hace reír, te hace reír. Cuando quiere hacerte llorar, te hace llorar también. Hasta las lágrimas, todo mundo llora con Isabel. ¡Ay, Dios! Y en verdad, en verdad, en persona. Bueno, también aquí, Isabel, no vamos a quejarnos. Pero sí, a los padres que tengan la oportunidad un día de que puedan conocer esta chulada de mujer en persona. Gracias, gracias. Conózcanla, es muy linda. Y sobre todo eso, que siempre nos deja salir con esa actitud tan positiva, con esas ganas de darle para adelante, de luchar por todos nuestros niños, por nuestros hijos. Y eso es un ejemplo. De verdad, mil gracias, Isabel, por siempre estar dispuesta a motivarnos a los padres. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Sí. Les juro que cuando doy estas reuniones, así ahora en Zoom, yo digo, oh, my goodness, no. No es lo mismo, porque yo sé que puedo hacer más. Pero digo, bueno, brincaré, soñaré, platicaré, tengo que ponerles música. Pero yo sé que un día vamos a estar todos juntos, ¿verdad? Ya vendrá este día. Bueno, muchas gracias. No sé, Alma, Esperanza o María. ¿Qué sigue? Creo es lo único, pero muchas gracias, Isabel. Este, siempre es, como todos los padres dicen aquí, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. A ver, Esperanza o alguno de los padres, algo que quiera decir. ¿Permedante contestada? No, nada más para tener respeto al tiempo que hemos propuesto para este entrenamiento. Son las 8 o 5 y también el respeto para los papás que tal vez tengan otras cosas que hacer. Entonces, nada más les dejo saber el horario. No sé si todavía tengan preguntas. Tengo preguntas, Espi, pero entiendo totalmente lo único que si Isabel nos puede compartir su correo electrónico para poderle mandar nuestras preguntas, sería, sería, sería muy buena. Sí, se los voy a poner aquí en el chat. Gracias. Y, Alma, a ti te mandé, porque le hice unos acomodos al PowerPoint. Entonces, si se lo puedes compartir a Esperanza y, pues, a todo, obviamente, a todos los que vinieron. Y, no sé si lo ponen, pues, también en el, verdad, en el website de Hillsborough Unified. So, tú tienes el más actual. No te escuchamos, Alma. ¡Estoy ammuted! Ay, ya es noche. Este, sí, yo se lo mando, Esperanza. Este, y también, creo, le voy a pedir al directo, a la superintendente si podemos poner toda la grabación de esta en el sitio de web. Ah, muy bien. Y así van a, todos van a poder, no nada más ver la presentación, pero también, este, nada más los live show, pero si no toda la presentación. Bueno, buena idea. Se me había olvidado que estamos grabando, híjoles. Muy bien, gracias. Señor José, yo sé que usted tenía la mano levantada. Pues, yo quiero decir algo rapidito. En primer lugar, muchísimas gracias. Este, creo que vamos a necesitar, en mi punto personal, otro, otro, otro más entrenamiento. Por la razón de que sí hablamos de muchas cosas, pero yo como, como comité, sabemos que nuestro trabajo es recomendar o asesorar a nuestros directivos, maestros, podemos trabajar en conjunto con ellos, pero hasta, hasta dónde como comité nos competen, qué otros asuntos nos competen nosotros, o qué, hasta dónde podemos abarcar como comité, qué asuntos sí, qué asuntos no. Porque hemos vivido en el pasado algo que no me gustó, y que no quisiera que se volviera a repetir esas equivocaciones, porque en realidad nosotros como comités debemos de hacer esos, esos realmente, esos conductos de unificación. Unificación, unificación, para estar en una buena comunidad, con todos nuestros estudiantes, con toda la gente del distrito, para que esto sea atractivo, realmente seamos atractivos. Voy a pedir que sea, que a ver si hay la oportunidad de que se haga otro entrenamiento. Sí, y acuérdense que siempre pueden, vamos a decir que les quedó una duda, que algo nos, no, no acentó muy bien ahí la situación. Acuérdense que siempre pueden, échenme un timbrazo, dejen de ponerles ahí mi teléfono también. Pueden llamarme, pueden mandarme un correo electrónico y con gusto, verdad, los atiendo. Si no sé la respuesta, yo puedo averiguar, verdad, con la señora Jen Guerrero, o si no, en el programa Migrante tenemos también alguien allá en Oroville, en Chico, verdad, que también trabaja con los aprendices de inglés allá y que también me puede asesorar. Entonces, con todo el gusto, verdad, puedo apoyarlos también de esa manera. No se queden con la duda, porque pues, no, oíeme, así, ni cuando, verdad, necesitamos que asegurar de sentirnos a gusto con el trabajo que estamos desempeñando, para que no quede ninguna duda. Marisela, ¿tú tienes nomás la mano alzada porque quieres, o sí tienes una pregunta? Es que yo así soy, yo así soy, yo diario la quiero. Perdón. No, está bien, está bien. Se me olvidó que la tenía levantada. Ok, está bien, muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias, que pasen muy buenas noches a todos y pues nos vemos muy pronto. Los espero en el Instituto de Padres. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, Isabel. Un placer. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por la invitación, Esperanza, Alma y María. Gracias. Gracias, Isabel. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!